Bueno, tenemos información de última hora, ponga mucha atención porque esto se emana del tema de investigación y por supuesto del sector justicia. Y es que la Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público apenas hace unos momentos acaba de realizar tres allanamientos. Esto como parte de un seguimiento a investigaciones por el dictamen médico de Roxana Valdetti, ex vicemandataria de la República de Guatemala. Bueno, esto inició luego que se conociera que según un dictamen del INACIF, Roxana Valdetti no ameritaba estar internada en un centro asistencial, como se acreditó en un primer reporte del mismo ente. Así es, Claudia. Y justamente esta información llega a nuestra sala de redacción y es que el objetivo más importante, el principal, es localizar indicios y hallazgos ilegales, principalmente relacionados a su expediente clínico, relacionados con las órdenes que ha girado el INACIF para su traslado a diferentes centros asistenciales privados para ser tratada por diferentes situaciones relacionadas con una bacteria que afectaba su sangre hace algunos meses. Bueno, ahora tendrán ya las autoridades correspondientes que investigar esta situación, este dictamen, esta decisión médica de INACIF a su favor, que no ameritaba estar internada y que incluso, pues esta fue la orden que dieron a conocer las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Así que estará ahora el Ministerio Público abordando esta temática y continuando con la investigación correspondiente por parte de la Fiscalía de Casos Especiales del MP. Gracias por ver el video.